Música Buenos días chicas, como están? Oigan, que creen, nos acabamos de levantar Ya es bien tarde, yo creo que son como las 10 Y se está haciendo mucho frío, nos queríamos levantar Bienvenidas a un nuevo video, espero que me acompañen Hoy vamos a hacer, pienso hacer de comer Bueno, mi esposo quiere caldo de res, pero como a nosotros no nos gusta Voy a hacer de pollo también Y por lo pronto vamos a almorzar, porque Hoy no te veo en la escuela los niños y ya me están pidiendo de almorzar Y para recoger todo este tiradero, porque Ay, los lunes, los lunes siempre me amanece un tiradero Y también a lavar, porque aprovechando que hay agua Y muchas cosas Y pienso, hoy me voy a poner uñas, no sé si me las vayan a poner ahora o mañana Todavía no hago la cita Unas uñas que me voy a poner Y bueno, acompáñenos ¡Gracias! 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 Oigan! Hasta aquí vamos a dejar el video porque no queremos hacerlos tan largos para que no se aburran y pues para que se queden a verlos y no se van a aburrir si no pues el quehacer nunca se acaba pero lo que pasa es que si los hacemos muy largo luego no los ven y luego los quitan y se aburren así es que mejor así entonces nos vemos para la próxima